Sean ustedes bienvenidos Muchas gracias por invitarme a almorzar Está muy bonito es el lugar No te preocupes Sabes, es el restaurante de mi tío Y reservé lo mejor para los dos Oh, que lindo eres Y ahora, ¿qué hago? Reacciona, idiota No pierdas tu oportunidad Cójala de la mano ¿Estás bien? Sí, sí, solo que está haciendo mucho frío Dios, ayúdame Primera vez que una mujer toca mi piel ¿Qué haces? Agárrala, tócala, bésala ¿Verdad? Ah, por la foto que me mandaste se te veía más alto ¿Qué? Soy un maldito enano No puede ser Como siempre Tú y tus inseguridades ¿Por qué actúas raro? ¿Estás loco? Nosotros no somos los locos Tú eres la loca Señor, ¿está bien? Sí, sí Todo bien O tal vez no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!